Participar o no en este evento. Participar en el evento de 21 de noviembre no es decir que reconoce la Asamblea Nacional de 2021. Este fue un fraude de 6 de diciembre de 2020 y ni siquiera indicar que reconoce la CNE que es fruto de esta Asamblea Nacional. Pero yo sé que hay personas dentro de la CNE que están haciendo todo lo posible para obtener por lo máximo condiciones. Pero aquí viene, el pueblo venezolano sabe bien, hay partidos políticos inhabilitados, hay presos políticos, hay personas inhabilitadas, hay represión, no hay acceso a las medidas de comunicación. Mira, todos los días Maduro está en su programa o cualquier en su cadena hablando sobre la negociación, hablando sobre las elecciones. Las 15 personas que hay que quieren ver a Mazotando también tienen otro programa hablando sobre esos temas. Mientras la oposición no tiene acceso a esos programas, no tiene acceso a los medios de comunicaciones grandes. Entonces, la cancha de juego no es plano, está bastante desequilibrado en el momento. Ahora bien, hacer la lucha para que tenga condiciones mínimas.